Yo siempre tenía la idea esta y me lo sugirió varias veces. Se me ocurrió la idea porque cuando vamos a ir a tirar la basura, siempre se cae la basura. Y así se inventó una cubierta impermeable para la reconocida carretita roja, un juguete que se ha fabricado de la misma manera por ya 90 años. Laura, quien tiene 9 años y asiste al cuarto grado, investigó si habían productos similares y se dio a la tarea de hacer los planos, construir su maqueta y el mecanismo. Y si empieza a llover, abres esto, sacas esto y lo cubres. Y de aquí se puede enrollar. Laura siempre ha sido sumamente creativa, siempre, siempre está buscando soluciones para todos los problemas. Y muchas de ellas son posibles, se pueden hacer, se pueden desempeñar. Puede ver un palito de las paletas de los helados y se le ocurren mil cosas. Ya se ganó un listón y la participación en un torneo local de inventores de kinder a octavo grado. Son cerca de 50 los que competirán por el premio mayor, la oportunidad de patentar su invento y quién sabe, a lo mejor llegar algún día a venderlo. Alguna de estas cosas va a influenciar en su decisión de hacer en el futuro lo que ella realmente desea. Para Conteo de Noticias, Daniel Morales, Telemundo.